Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte otra vez en nuestro programa Aroma a Negocios. Hoy tenemos un tema realmente imperdible, como todos los demás. El amor, fundamento de las innovaciones. No te apartes de nuestro canal porque ya regresamos en un momento más. Aroma a Negocios. Ya estamos de regreso y me gustaría compartir con ustedes nuestro teléfono, también WhatsApp, para que nos manden sus comentarios o sus preguntas, sobre todo si tienen alguna inquietud relacionada con la innovación o alguna inquietud que les surja como, ¿qué tiene que ver esto del amor y la innovación? Hola, Maestro Taís. Hoy venimos otra vez súper coordinadas porque el tema lo ameritaba. Sin ponernos de acuerdo. Hay que aclararle a la audiencia. No, sí nos pusimos de acuerdo. Ah, bueno. Es el amarillo, ¿verdad? Es el amarillo. Es el amarillo de la alegría. Claro, del amor. Porque no nada más el rojo representa el amor. Así es. También el amarillo. El amarillo de la innovación. De la innovación, así es. Platícame, Maestra. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, Yaret, un tema que nos gusta a todos los administradores porque también es un tema que les apasiona a los ingenieros. Es un tema que nos gusta a todos los creativos porque tiene que ver con crear cosas nuevas para ayudar a las demás personas. Y conseguí un concepto que me gusta. Los conceptos de innovación son variados. En este caso, la innovación en los negocios consiste en buscar soluciones. Y hagamos una pausa allí. Sí, siempre le digo a mis estudiantes, ustedes están estudiando para solucionar los problemas en las organizaciones. Y cuando innovamos, buscamos soluciones para resolver un problema. Es decir, que es para una necesidad que existe en algún lugar. Exactamente. Digo, un poquito como para hacer la mención de la creatividad que también nos ayuda a resolver problemas. Ser creativo y resuelves el problema que te está congojando allí, pero realmente no hay una necesidad de trasfondo. Exacto. Y sabes qué, Yaret, lo que más me gusta de este concepto es entender que la innovación surge a partir de un problema. Y nosotros hemos visto los problemas como quizá algo incómodo, como esa piedrita en el zapato, o diríamos popularmente esa piña debajo del brazo, ¿verdad? Que nos molesta, que por qué este problema, por qué esa discrepancia. Y resulta que el problema es una oportunidad. Lo dijo Einstein. Es una oportunidad para desarrollar la creatividad. Y de eso vamos a estar hablando hoy, cómo nosotros podemos desarrollar la innovación, podemos, sobre todo en el principio del amor. Fíjate que yo creo que hay mucha conexión. A lo mejor nuestra audiencia se está preguntando de dónde le van a poner la conexión. Pero justo lo que dijiste tú al inicio, ¿no? Hay una necesidad y yo quiero resolverla porque me importas. Exacto. Porque tú que estás del otro lado, me interesas. Sí. No eres una persona ajena a mí. No quiero nada más tu dinero. Sí. Sino realmente me interesas y por eso voy a resolver tu necesidad, tu problema que tienes ahí. Exactamente, tu problema. Por eso voy a acomodar tu vida. Sabes que quise buscar algunas razones por las que tenemos que innovar y seguramente más adelante nosotros vamos a profundizar más en eso. Me gusta mucho lo que el profesor Niño va a compartir con nosotros porque es algo que puede ser una novedad. Compaginar amor con negocios y yo estoy fascinada con el tema. Pero me gustan también estos 33 motivos para innovar. Casi nada. Casi nada. Y no los vamos a mencionar todos, lo tienen en la página de la BBVA y dice que uno de ellos es conseguir una vida mejor. Mira qué importante. Entonces por eso se mezcla hacer posible lo imposible. Y cuando pensaba en la innovación y en el amor dije es que eso es el amor, Jared. Cuando nosotros queremos ayudar a alguien, cuando nosotros queremos servir a los demás, nosotros lo que debemos hacer es pensar en hacer posible lo imposible. Ese fue, ese es el mandamiento que Dios nos ha dejado. Y fíjate que ese es el espíritu con que hicimos este programa para llevarles a nuestra audiencia información que les ayude a realizar esas ideas que tienen, pero que a lo mejor no sabes cómo hacerlo. O ayudarles a ayudarles a ayudarles a encontrar más información sobre temas muy cotidianos. Déjame comparto un saludo de Rolando Vega. Saludos para usted también. Y dice, saludos al equipo de Aroma a Negocios. Sus aportes traen enseñanza, inspiración, con un toque de calidez y alegría. Gracias por sus aportes. Gracias por estar sintonizándonos cada semana. Aprovecho también para saludar a Nati y a Didi Guzmán, a Leti Vega y a Leti Alemán y a Berta que nos siguen cada semana sin variar. También Ruth Olvera dijo que nos iba a estar viendo hoy. Saludos a Ruth también. Así que saludos a Ruth y a Kiane, que se pongan bien lo más pronto posible. Me gusta mucho como es en lista esta importancia que tiene la innovación y dentro de ella está esta que me encanta. Dice, ayudar a los demás. Cuando innovamos, ayudamos a los demás. Generamos bienestar, Yaret. Claro. Y de eso se trata. Que nosotros podamos hacer un servicio que beneficie, siempre lo hemos mencionado acá, al planeta, a la humanidad, a las organizaciones. Y todo esto redunda en beneficio para nosotros mismos. Nosotros cuando damos, estamos haciéndonos mejor persona. Y que forma parte del ciclo del negocio. Algunas personas dicen, no, es que mi negocio tiene que generar ingresos. Si no, no. Pero también debemos de ver que genere ingresos, pero que genere también bienestar, como lo acabas de mencionar, para el planeta y para los que vivimos en el planeta. Sí. Algo también, una buena razón para innovar y compaginarlo con el amor es el desarrollo social. Nosotros estamos hechos para vivir en sociedad. Y cuando buscamos solucionar las necesidades de una persona, de una comunidad, de una región, estamos buscando solucionar la vida social. Y eso va a redundar en beneficio para todos. Inculcamos a nuestros estudiantes, acá en la universidad, que ellos presten servicio social. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es ayudar al prójimo, desinteresadamente, que ellos creen proyectos. Y recuerdo, ahora mismo estuve en una reunión con los maestros de la prepa, donde nos decían, hay cuatro formas de ayudar. De forma ecológica, salud, financiera, un proyecto espiritual, que los muchachos se las ingenien. Y yo me sentaba con mi hijo, ¿qué vamos a hacer? Y dice, no mamá, ya yo tengo el proyecto. Y yo le escuchaba hablar a él de lo que quiere hacer, emocionado. Y dije, oye, qué bueno, si no hubiese ese requisito, quizás nuestros muchachos no despertaran el interés de hacer una labor social. ¿Y de qué forma? Porque nosotros no le decimos a los muchachos lo que tienen que hacer. Lo que vamos es llevándolos. Y pudiéramos en este momento, Yared, hacer promoción a una actividad que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Que es ese ejercicio de emprendimiento que vamos a hacer. Háblanos un poquito de eso que se va a hacer el 14 de abril. Pues rápidamente les comento, el 14 de abril vamos a tener nuestra Expo Emprendedor. Están cordialmente invitados. Necesitan estar matriculados en una institución de enseñanza media o superior. No necesariamente en la Universidad de Montemorelos. Ojalá que todos los que nos están viendo también se apunten. Son tres a cuatro participantes. ¿Hay premios, Yared? Hay premios también para los primeros lugares y las categorías en las que puedan participar precisamente es la categoría social, la categoría tecnológica, la categoría de salud o la categoría tradicional que es de comercialización de cualquier producto o servicio. Y por ahí estén atentos para que les podamos dar más información del registro y cómo esta metodología les va a ayudar no solamente a participar y a compartir las ideas que ustedes tienen sobre algún tema o alguna necesidad en particular, sino que los va a ayudar a convivir con otras personas que también tienen esas inquietudes y que seguramente los van a ayudar a desarrollar esas competencias para la vida. Así es. Estamos felices de poder compartir con nuestra audiencia un tema tan importante como lo es la innovación y mezclarlo con el amor. La facultad de esta universidad, la Universidad de Montemorelos, quiere que nuestros estudiantes sean emprendedores. Para más información, usted no se aparte de este programa, que vienen dos segmentos más, donde seguiremos hablando de innovación. Continuamos acá en su programa Aroma a Negocios.